Y en nuestro espacio de Eterna le vamos a dar la bienvenida a Mónica Gottfried, una amiga. Le voy a saludar. Dale. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sabés qué? Me gusta tenerte acá. Ay, gracias. Y conmigo. Obvio. Obvio. Buena pareja. Bienvenida. Gracias. Artes 2012. Vamos a tener un buen año, un año de trabajo intenso. Porque Mónica dice, si lo pedís, lo pedís. Lo querés, lo tenés. Ahí está. Dale. Las frases de los libros de Mónica Gottfried. ¿Vamos a trabajar? Estoy por escribir el libro. Muy bien. Con el oficio de Eterna. Muy bien. Bueno, hoy te traje un falso acabado. Sí. Vamos a repujar sobre metal sin repujar. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate que traje unos espejos. Sí. Está trabajado sobre madera. Sí. Entonces, ¿qué hice? Cortás el espejo que vos quieras y lo ponés para medir. En el espejo. ¿Centrás o no? Porque también lo podría haber puesto. Salir de las estructuras, ¿no? Ahí estuve muy estructurada. Bueno, puedo salir. Entonces, una vez que tengo marcado donde va a ir mi espejo, trabajé para darle el fondo, que sería como un martillado, lo que en repujado se llama martillado. Sí. Como un martillé con geso. Vos sabés que yo estoy trabajando con los productos de Eterna y no nos cansamos de repetir que Eterna tiene unos productos fabulosos y una gama muy grande de productos que nos da la facilidad de trabajar con muchas técnicas distintas. Y entonces me permite hacer, en este caso, el geso, este tipo de acabado. Fíjate, acá ves la buena consistencia que tengo con la espátula, con el geso y la espátula, apoyo, pongo, distribuyo el geso sin llegar a la parte donde voy a poner el espejo. Y simplemente hice esto, fíjate, con la espátula fui creando, claro, voy levantando y creando un movimiento. Si de pronto levanto mucho, puedo aplacar con la espátula de nuevo, ¿sí? Lo dejo secar. ¿Por qué? Porque voy a trabajar ahora con la pasta de relieve. La pasta de relieve es lo que me va a dar el relieve, valga la redundancia, o sea, como si yo perfilara en el repujado. En cambio, acá lo hago al revés, en el repujado lo hago hacia abajo, acá lo voy a hacer hacia arriba. Y voy a trabajar con la pasta, en este caso, con la plomo. Entonces, lo que voy a hacer es todo el relieve, ¿sí? Acá estoy marcando las hojas. Este relieve me va a servir para contener después la laca vitral, que es lo que vos vas a ver en uno de los espejos, está hecho en las cuatro esquinas, en el otro está hecho en una sola esquina. Y la cajita, esa redonda, vos sabés que usé una lata. ¿Viste las latas que nos traen de Bariloche con ricos chocolates? Sí, esos que te engordan. Sí, esos que nunca hay light. Bueno, sobre la lata el gesso tomó perfectamente. Esto trabajaría todo mi diseño con la pasta de relieve plomo, en este caso. Dejo y paso al siguiente, que aquí yo ya tenía todo hecho, fíjate que hice un borde, hice unos gotones también. Y después con nuestra base acrílica, que tiene un poder cubritivo importante, porque vos vas a ver, fíjate que aumenta el poder cubritivo cuando se seca. O sea, cuando está seco es más cubritivo. Fíjate, con negro yo estoy trabajando sobre blanco, una mano sola y mirá cómo cubre. ¿Qué hice? Una vez que se secó, voy a trabajar con el adhesivo multipropósito. En este caso, fíjate, lo pongo directamente así y voy a pasar con un pincel y voy a tener cuidado de que esté en toda la superficie, porque es lo que me va a permitir después adherir el foil metalizado. Bien, si se acuerdan y si te acordás, este producto es celeste, pero cuando se seca y está a punto mordiente, se vuelve incoloro. Entonces, cuando está incoloro es cuando yo puedo aplicar el foil. Esto también lo dejo secar, ¿sí? Y entonces voy al otro paso, en donde ya tengo todo listo. Mirá qué bueno. Y fíjate, ¿ves cómo pegotea? Ah, buenísimo. Y ahora sí, sobre esto, en donde yo tengo todo trabajado, voy a aplicar mi foil. En este caso, sé el foil plateado. Bien. Fíjate, apoyo y a veces trabajo con un pincel duro. Otras veces, simplemente con la servilleta. Sí. ¿Ves? Voy trabajando y esto, ¿qué va a hacer? Que se adhiera el papel foil. El foil metalizado siempre lo aplico con la cara brillante hacia arriba. Sí, sí. Bárbaro. El efecto es... La verdad que es único, Mónica. Acá tendría que trabajar un poquito más. Y fíjate, en este lado, después yo lo usé para contener la laca vitral. La laca vitral viene en distintos colores y yo en este caso usé un color rojo que voy a aplicar en los pétalos. Y también barniz, ¿sí? Para dejar que el mordiente no siga actuando. Claro. Entonces con barniz le doy la terminación. Exactamente. No sobre la laca vitral, sí sobre el resto. Y después pegás el espejo con el mismo adhesivo multipropósito. Y finalizado. Todo eso con los productos de Eterna. Obviamente. ¿Cuánto tardamos? ¿Cuánto podemos tardar en nuestra reunión? Muy poquito tiempo. Mónica, cursos, talleres, seminarios, como siempre. Como siempre en Ciudad Vita y en el resto del país. En el resto del país. Obvio. Después los vamos a ir diciendo. Pero por ahora estamos en mi taller de Ciudad Vita. Mónica, te agradezco mucho. A ustedes. Gracias por estar. Gracias a Eterna. Gracias a Eterna por convocarnos otra vez. Y estar de nuevo en este Artes 2012. Gracias, Mónica. A ustedes. Nosotros seguimos. Este es el ABC. Sobre madera, crear textura con gesso y espátula. Dejar secar. Formar repujado con pasta de relieve, generando zonas donde se pueda contener la laca vitral. Dejar secar y pintar la superficie con base acrílica negra. Aplicar adhesivo multipropósito. Cuando llega a punto mordiente, trabajar con el foil laminador para generar el efecto de metal. Colocar la cavitral en las zonas delimitadas con la pasta de relieve destinadas para tal efecto. Llegó el momento de agradecer a todos los que están compartiendo con nosotros este Artes 2012. Y muchos de ellos que han venido con nosotros desde el año anterior. Por ejemplo, Martín García, que es el encargado de mantener todo esto que está acá arriba. Guadalupe, Docea, Calzados y en tu caso, Rosana. En mi caso quiero agradecer a Lola Storni, que es también la diseñadora de esta ropa. Tenemos también nuestros amigos de All Friends. Sí, que son los culpables, bueno, de engordarnos a través del año que hacen estas cosas riquísimas los amigos de Montegrande. Y todo lo que tiene que ver con vidrio. Y con vidrio Alejandra Márquez. Y, viste, es que impresionante esa bandeja, los posavasos. Sí, todo lo que hace Alejandra Márquez en vitrofusión. Y acorde al color, ¿no? Como habrán visto. Y después los muebles. GB Diseños, que son las mesas, tenemos accesorios. Sí, todo lo que tiene que ver con cuero. Todo cuero. Con cuero. Hermoso. Realmente estamos vestidas por todos lados, ¿no? Vestidas, decoradas, arregladas. Y también no nos queremos olvidar de la gente de Todo Copiado, amigos de la casa, que son los encargados de todo lo que tiene que ver con el diseño de letras y copias, etc. Así que nos tenemos que ir. Bueno, a todos ellos, gracias. Nos vamos y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima después de este programa que seguramente, bueno, espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Y seguimos con las pilas bien arriba para el próximo programa. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.